y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar un evento sorpresa que se va a estar liberando para el día de mañana para nuestra región aunque de hecho creo que no va a ser tan sorpresa porque recordemos que el día de mañana se va a estar liberando la nueva agenda semanal y creo que ya lo estarían anunciando para las personas que se pregunten si la información que les voy a pasar a mostrar es 100% oficial pues si es 100% oficial y de hecho rápidamente se los paso a mostrar por aquí si amigos dentro de los archivos del juego acabo de encontrar el banner 100% oficial para nuestra región de Latam en el cual nos notifican que a partir del día 14 de junio al día 20 de junio vamos a tener disponible un bonus de incubadora el cual consiste en lo siguiente si nosotros recargamos 500 diamantes vamos a poder obtener 3 tickets de incubadora más una piedra evolutiva junto con ello si llegas a recargar 300 diamantes vas a poder obtener 2 tickets de incubadora más un rubi como van a poder visualizarlo y ya finalmente si llegas a recargar solo un diamante te van a estar dando un pergamino de la incubadora que actualmente tenemos dentro del juego y junto con ello un rubi como van a poder visualizar ese sería el evento sorpresa aunque como ya les acabo de mencionar no sería tan sorpresa porque creo que el día de mañana dentro de la agenda semanal lo van a estar notificando pero actualmente esto yo lo he encontrado dentro de los archivos del juego es por ello que les traigo la información de forma anticipada y es que recordemos que actualmente si nosotros nos dirigimos a la look royal y vamos a la incubadora vamos a poder visualizar que en el momento que me encuentro grabando este video solo faltan 9 días para que esté finalizando esta incubadora que actualmente tenemos dentro del juego que sería una incubadora de armas y dentro de los archivos del juego de momento no se ha encontrado una incubadora para personaje masculino ni para personaje femenino o sea no tenemos incubadora de skin sino que tenemos otra incubadora de armas al parecer que va a estar llegando de momento claro está que no se ha confirmado que la próxima incubadora vaya a ser de armas pero actualmente dentro de los archivos del juego lo único que se ha podido encontrar como incubadora sería una incubadora de armas la cual rápidamente les voy a pasar a notificar y si amigos se trata nada más ni nada menos que de una AC-80 toque espectral la cual por cierto esta sería la skin con mayor precio de momento claro esta como ya les acabo de mencionar no se ha confirmado por parte de Garena Free Fere sin embargo esto está dentro de los archivos del juego con motor oxima incubadora de hecho por ahí van a poder visualizar la skin y junto con ello estos serían atributos 100% oficiales para nuestra región de la TAN que sería más 1 de rango, menos 1 de cargador y más 2 de penetración de armadura sin embargo junto con ello también estaría llegando esta otra AC-80 la cual lleva por nombre AC-80 Unión Espectral que esta pues no tiene efectos así que posiblemente sea la segunda skin más cara que en este caso nos muestran los atributos oficiales para nuestra región de la TAN más 1 de velocidad de disparo, más 2 de rango y menos 1 de cargador me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios cuál de estas skins de armas van a estar canjeando pero por último también nos muestran una tercera skin de arma que sería esta que están visualizando por aquí lamentablemente esta incubadora solo contaría con un total de 3 skins de armas lleva por nombre AC-80 Alcance Espectral y sus atributos serían más 1 de daño, más 2 de velocidad de recarga y menos 1 de velocidad de movimiento esos serían los atributos 100% oficiales para nuestra región de la TAN actualmente esta sería la única información como próxima incubadora que tendríamos dentro del juego sin embargo si en el transcurrir de las horas o ya sea en el transcurrir de los días se logra liberar alguna otra incubadora acerca de skin yo se los estaré notificando al instante de momento esta sería la información que tenemos acerca de esto muy aparte de ello también quería notificarles que actualmente como todos bien saben si nosotros nos vamos al apartado de especial y nos vamos a lo que sería el sistema TAN actualmente tenemos una marca de angelicales que de momento no se ha liberado lo que serían los angelicales blancos que Garena Free Fire les estuvo enviando los influencers pero actualmente me he encargado de poder buscarles todos los angelicales de color verde o sea todos los ítems, pantalones, chamarras, también incluyendo una máscara la cual por cierto por aquí van a poder visualizar que actualmente no podemos equiparlo en personajes sin embargo lleva por nombre a las angelicales actualmente ya me he encargado de poder buscarles todos estos ítems para poder mostrárselos como es que se vería equipado en el personaje y de hecho se los voy a pasar a mostrar para ello nos vamos a dirigir rápidamente por aquí y si amigos por aquí tenemos la máscara que les acabo de mostrar hace un momento y que lamentablemente no se podía visualizar pero aquí ya la vamos a poder ver equipado en el personaje masculino que por cierto esta máscara estaría llegando totalmente gratis siempre y cuando esté recolectando los puntos de marca por cierto esta máscara aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino como van a poder visualizarlo por ahí sería un premio totalmente gratis sin embargo junto con ello también estaría llegando esta otra máscara que viene con temática ya los angelicales verdes que también aplica para ambos géneros para que usted lo tome en cuenta por ahí van a poder visualizarlo equipado en personaje femenino pero también aplica para personaje masculino como pueden visualizarlo estos tipos de diseños que les estoy mostrando de la temática angelical verde formó parte de un cuestionario que Garena Free Fire había implementado dentro del juego y ahora ya está oficialmente como skin dentro del juego para poder obtenerlos más adelante junto con ello también tenemos por aquí esta chamarra o camiseta no sé cómo es que le llamen que por cierto también aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino creo que toda la colección de angelicales verdes va a estar llegando en un solo evento de momento no les puedo confirmar la información pero por ahí vamos a poder visualizar que también se puede equipar en personaje femenino en caso de que las mujeres se estaban preguntando acerca de ello junto con ello los pantalones angelicales verdes si lamentablemente estarían llegando por separado ya que por aquí tenemos los angelicales verdes para personaje masculino que la verdad en lo personal me gustó por ahí van a poder visualizar el diseño todo completo angelical verde y junto con ello si queremos equiparlo en personaje femenino lamentablemente no aplica ya que para ello por separado van a estar implementando los angelicales femeninos como van a poder visualizar que de hecho pues no tiene mucho efecto que digamos pero de igual manera les paso a notificar la información junto con esto también tenemos por aquí los zapatos angelicales verdes o bueno su nombre real sería extremo angelical que de hecho también aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino y para prueba de ello les paso a notificar ahí equipado en personaje masculino para que ustedes lo tomen en cuenta sin embargo no sería lo único que va a estar llegando de angelical verde ya que también nos notificaron un skin de pared glue la cual vamos a poder visualizar todo el diseño completo hagamos saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican este skin de pared glue y si realmente la van a estar obteniendo o la van a estar dejando pasar posiblemente esto esté formando parte de un evento de recarga de momento no les puedo confirmar la información pero de igual manera les traigo la información de forma anticipada ya por otro lado también vamos a tener un skin de katana de color verde o bueno con esta temática angelical verde la cual van a poder visualizar el diseño ahí equipado en el personaje que la verdad en lo personal me gustó aunque lamentablemente no soy fanático de las skins de katana pero de igual manera les paso a notificar lo que sería el diseño que por cierto está demasiado épico junto con ello otro de los ítems que vienen relacionado con esta temática angelical verde sería este mote el cual por cierto ya les estuve notificando en un vídeo anterior cómo es que se vería dentro de una partida actualmente lo vamos a poder visualizar cómo es que se vería aquí dentro del juego de igual manera háganme saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó los angelicales verdes o van a estar obteniendo los angelicales de color blanco que de momento no se tiene fecha exacta de cuándo es que estarían llegando recordemos que los angelicales blancos ya les enviaron a los influencers de nuestra región de latán pero de momento no se ha librado en ningún evento y bueno pues amigos si les gustó el vídeo no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like y bueno pues